Hola, soy Giné Torres y les tengo buenas noticias. A pesar de estar viviendo momentos difíciles, hay muchos trabajos disponibles, tanto en fábricas como en servicios y transporte público. Para conseguirlo, solo necesitas las credenciales y las técnicas apropiadas. Llama al Community College o Escuela Técnica de tu zona para empezar a entrenarte y pronto estarás trabajando. Para más información, visita discoveryourskills.com. Gracias por ver el video.